Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi país Te pido perdón por mi país Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi país